tienes tiempo, te va uno ahora por pared, buena, no te va nadie lo finiquitas como yo creo que lo vas a finiquitar no, es que eres un hijo de la gran puta es que de más culpa es el reto, es que eres un puto sinvergüenza que puto golazo, como habré puesto tu camp sin filtro porque esto hay que disfrutarlo, este gola hay que disfrutarlo equipo, nuevo vídeo de youtube hoy tenemos un nuevo vídeo de la serie de ratos super sonido de jen sin perder y estamos con torres episodio 9, recordad dejarle like, gracias por llegar otra vez a los 900 likes si queréis ver los retos los tenéis aquí, os paráis y los veis así que vamos a ello, primera ruleta vale torres, primera ruletilla, le doy ya a recordar, suscribiros, darle like a los 900 likes, tiene que dar el episodio ahora por el apoyo por esta serie y el primero es no me lo puedo creer el reto más difícil y es la última oportunidad que tenemos vamos a jugar torres con teclado y yo con mando durante un minuto madre mía tío como veis, muevo el ratón, el overlay del decao funciona perfectamente hostia, no he puesto el overlay no sé hacer otra saga que no sea este, un minuto eh tienes que acarribar tú eh, yo me equivoco de teclas confía confía, confía, tu es portero, que bien hacemos un minuto y medio si vamos tercero no, un minuto mira como vuelo, mira como vuelo no he llegado es así muy duro pero vuelve lo que vas a hacer eh no que barbaridad, me siento como pez en el agua eh no voy, no voy voy para atrás, voy para atrás eso, eso está siendo muy duro no, 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 no me quedo yo, voy, voy voy, voy me quedo por aquí pégale, pégale una torta por dios que no puedo, no puedo no llego 10 segundos, queda 10 segundos joder, soy muy mal del mando, me equivoco de teclas bro yo aquí no, 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 no sé, no tenía flex para que veáis, te estoy jugando con el mando eh a ver, a mí me parece el overlay que está desconectado vale, 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 no pasa nada 10 segundos, si creo que ya podemos jugar bueno, bueno, bueno que no marquen eh no, 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 no vamos a ver vale yo sigo con el mando un momento la paso medio y me pongo el teclado, me pongo el teclado todavía le ha pasado un minuto no tengo boost bueno te puedes poner el mando ya eh mira, tú sabes lo que pasa, que lo tengo enchufado no me lo puedo creer Torres, tú eres un terrorista tranquilo, tranquilo tú ya a ver si aguantas solo madre aguantas solo a ver a ver si podemos meter un gol o sea, pero te deberías haber dejado enchufado, cabrón no, porque es que si no sale el overlay que más da que salga el overlay yo tenía puesto el del teclado no vamos a ver, tú con teclado eres mucho mejor que yo con mando así que uy, tiro de mierda estamos mucho, estamos mucho se me está a punto de caer el mando tengo la pierna ¿que más? esa tuya es un p1 ostia está bien, es el gol vale voy a dejar el mando bueno, he jugado dos putos minutos ¿no? si, si, te has cumplido vamos, como un crack yo he hecho minuto yo he hecho minuto 10 minuto 20 he hecho con mando bueno, bueno, se me ha crashado algo vale no me jodas, no me jodas ¿estás con mando? si vale, vale, perfecto oye, pues me pensaba que sería mucho más difícil, eh la verdad pero bueno y además la primera partida la primera de la frente, eh no, no, la primera no va a God, cuida bueno, ahora hay que ganar, eh he dicho que no puede ser más difícil pero vamos 1-1, ¿sabes? a ver, ahora sigo no tengo más boost y yo su boost voy a intentar ser un poquito más didáctico se me aguanto vamos a decir por qué hacemos un poquito si, no, vale me empujas ahí lo puedo hacer perfecto tengo que ganar tengo que esperarle porque mete pepo ahí tengo tiempo no va a hacer nada, no va a hacer nada no hay nadie en medio por ahora y si se tira se da ganado nos ha tirao yo estoy detrás voy a intentar movestarle está ando tal acompañándote yo me gana porque soy malo estoy detrás no tengo boost vale ¿puedes cortar? si, corto yo corta, corta buenisima ala, está ya voy yo, si va a God se la para no me trotan la sigo se acostando, eh juegan bien estos ya, eh yo subo atrás vale está solo uno, eh si lo matas o algo o sea, no le dano bueno, tío que bueno, tío que buen boom bueno, no le dano, ¿no? o si no, no eso de todo eso de todo eso de todo a ver, como podéis observar complicado, eh es que nos ha tocado el reto más difícil de la primera, eh primera, no hemos calentado cuidado, eh de verdad, yo cuando he visto ese reto me he puesto muy nervioso digo, hasta que hemos llegado te pone nervioso, de verdad te pone muy nervioso hombre, a ver es que piensa que es sin perder, bro o sea, que a la que termina a la que perdamos o acaba la serie o decimos venga, vamos a ir que jodazo, como habré puesto tu cámara y un filtro espectacular cuando empiezo a la rienda ahí, ahí un filtro ya por fin que me lo han pedido nos están flipando ahora mismo con el filtro que están viendo que locura, que locura que tengo que buscar cual pero bueno, algunos estarán viendo eh, no que espectáculo de gol no, pero a ver yo quería o sea, fuera broma es que parece broma y todo o sea, me he sentido más tranquilito cuando estaban teclados que otra cosa a que transmite seguridad, eh claro, pues tengo tengo lo de la seguridad aérea esa que le he puesto también hombre, no, pero eso no eso quítate, ¿no? ya, me lo tengo que quitar pues como nunca juego teclado es muy bueno madre, vaya prisa me ha cascado coms, coms coms, no aquí voy y tal a ver, por cierto he visto comentarios de retos que son imposibles chavales, estamos en gc gc2 o sea, no podemos por ejemplo he habido muchas veces el comentario de cómo podéis usar la cámara hacia adelante si queréis que perdamos y nos metan 5 goles podemos hacer ese reto muy bien, claro pero no podemos es imposible chavales o sea, vamos 3 a 1 jugando normal o sea, iríamos o sea, que no es tan fácil ¿sabes? o sea, bueno a ver, ahí ha metido otro pero porque estamos jugando normal con esos retos son muy difíciles estamos en un rango ya que no es viable por eso por ejemplo nuestros retos son de direct, reset son mecánicas que tú las puedes hacer pese a que no te dejen espacio también las otras te tienen que dejar espacio y aquí ya no te dejan ese espacio que no es tan fácil si tienes que dar la situación y en un partido solo es difícil pero bueno reto más difícil cumplió, ¿no? vamos a por el siguiente let's fucking go vale, torres siguiente rubetilla reto más difícil cumplió 3, 2, 1 siguiente rubetilla ¿cómo suena? ¿cómo gira? parece de atragaperras un feeling, un feeling un feeling un feeling musty, brisipi que este siempre nos atraganta siempre se nos atraganta pero bueno vale, vale, vale has puesto overlay ahora, ¿no? he puesto el overlay venga, va lo de siempre margen dos goditos de margen y luego a ver, lo bueno es que siendo musty y brisipi no tiene que ser por el... no tiene que ser solo por el suelo puede ser por el aire me voy a meter este gol, ¿eh? de mientras era broma, tío que tengo las manos frías mira, me han seguido en Twitch ha de seguirme en Twitch hago directos casi todos los días a por el foto estoy en directo y me siguen que bien la toco me llevo el boost aguanto un poquito no me he podido bumpear me quedo un poco atrás tuyo esperando a lo que pueda ocurrir incluso pillo nitro porque te veo ahí seguro cuida de él, ¿no? estoy segurísimo ahora mismo la dejo 3 shots yo creo que se va a comer voy a matar el portero te has asaltado te lo joyas que buedazo a ver, hay que meter margen porque luego nos quedamos sin tiempo para... sí, sí sí, sí va por izquierda para ti tienes tiempo no te va está esperando ahí no hay que meter pepo recomendación chavales no hay que meter pepo si no hay por qué si tienes tiempo gripe de A hostia, he hecho mis crics he hecho frontlip sin querer la corta al menos para que esté mal para él si, si si que da ¿buena? me espero el toque me espero... van a paniquear creo yo si, si o no paniquea tú no me he hecho bien el tío me he quedo con 20 en medio si, ya me lo cargo que bueno ya está estará andando por Steam justo vaya ese sonidito perdón por el sonidito chavales aunque no sé si se escucha mucho porque se me ha subido el volume del rocket que madre mía vale cuidado ojo si? 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 no que mierdon que mierdon era la chance ahí eh dios te hago terror te la pongo derecha ahí no te va nadie tienes tiempo ahí ves ahí va a hacer perfecto el torre bueno lo he hecho mal después has hecho bien el dripear has hecho mal el toque obviamente lo he bloqueado quile el nitro ahí está bien lo he golpeado coño me he cargado uno bueno yo estoy cero voy a esperar entonces no me tiro que se da gano tengo 7 de nitro voy a esperar me acompaño por medio esperando me hago el match si mete uno más de margen es broma como se habla que estamos ya casi en gt3 eh si estamos a 5 partidas creo del gt3 la verdad más o menos eso significa que estaríamos ya en el último rango antes de supersonic que vale quedan un montón de partidas eh pero ya es algo ya es algo gt3 sin perder eh bueno a ver a ver si llegamos a gt3 sin perder que aún no hemos ¿sí? no ahhh cuida la gano a ver si se da a comer se da a comer he ido al fallo he ido a cagallo no le he mandado no 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 te lo haría esto ayuda os sirve lo he hecho mal espérate me espero voy a tener mucho tiempo es que no tenía boost no tenía boost para hacer el brisis sabes y ahora he hecho que a mi me salen mejor los brisis he hecho rango más a mi si voy yo a ver si me salen un momento te va ay hijo de puta esa era buena eh perdón perdón lenguaje obsceno no obsceno no lenguaje ofensivo perdón si lo bloqueas que bien vale y ahora tengo yo mucho tiempo para hacer así así hacer así así claro claro y casi sale eh y ahora veis chaval de aquí me tengo que dar solo defendiendo porque mi compañero pero como es pero tenemos un porterazo claramente me ha encantado como es ya no ya no importa joder a ver si me la no me la deja bueno me he matado eh si no no si si no 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 espérate voy a hacer tiempo se tira vale espérate iba a hacer mustio la verdad me he comido el palo chicos me he comido el palo aguanta esta solo me he comido el palo repito repito me lo como entero ostias me la pasa confio va a paniquear aquí ya no paniquean eh aquí hacen sus cositas ya aquí ya mira 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 no no aquí falta con el tiempo y hasta luego ayuda voy yo voy yo tambien he dado una com difusa la verdad ostias vaya pa saco hermano pero es que se me ha desconectado el mando que es troveada tu querias darle fuerte y me da pa abajo tu eso si es muy duro ya es tu no vaya fequito fequito ojo me he tenido muy buen pase eh metela metela que se vamos ganando de uno brooo tranquilo chill out este rango hay que tener dos de margen bro me cago en la mar me cago en la mario tuya 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 te vas por el ceiling mira mira este tio te voy a meter eh la verdad fake fake musti que buena he ido a meter he ido a meter menos mal que lo has hecho soy bueno en esas situaciones eso no tengo dudas como no tengo dudas de que vas a meter ahora ojo no he flipado no me mates cuidado 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 ayuda ayuda no tranquilo esa frito y ya entra le de una me casó mira ya está me ha hecho todo el fake la verdad claro entra le de una por abajo a ver es que me puede hacer muchas cosas bro claro por abajo no te puede hacer nada no te pasa ay me puede hacer musti ay me puede hacer muchas cosas no te puede hacer si musti ay dios mio de mi vida musti fake vale venga va me acompaño acompaño cuidadín para el español ahí está ya ya vamos tío patch tienes tiempo te va uno ahora por pared buena no te va nadie lo finiquitas como yo creo que lo vas a finiquitar no es que tu eres un hijo de la gran puta eh jajajaja es que de mas culpa es el reto es que eres un puto sinvergüenza eh que puto golazo tío como habré puesto tu camp sin filtro porque esto hay que disfrutarlo bueno este gola hay que disfrutarlo esto se merecen 900 likes y mas y me dan un desafio si si claro que si que bien que barbaridad solo puedo aplaudir yo después de ver eso solo puedo aplaudir solo puedo aplaudir solo puedo aplaudir tercera rubetilla después de la sacada del torres vamos a presenciar un hemos cumplido los retos por ahora yo no me lo creo eh hoy episodio completito coche aleatorio si sabe el mismo se ha cambiado eh vale coche aleatorio no tenemos muchos coches pero ya hay suficientes como para que no para que podamos hacer un aleatorio y importante no vale ni el octane ni el dominus vale aunque sea aleatorio vale vale a ti te ha tocado el break out y a mi me toca hay un aleatorio me toca no veo nada el dominus a ver a mi yo si puedo usar el dominus porque no soy dominus si no si no soy dominus vale si quieres lo doy otra vez lo doy otra vez no pasa nada tu si vale bueno 1b2enjoyer eh cuidado vale yo para aclarar que lo del dominus yo lo he dicho por el por el torres porque el es dominus player yo no soy dominus player vale osea el si usa el dominus o el octane son coches que los minea por así decirlo bueno el octane no pero yo no mineo el dominus osea soy muy malo con el dominus osea yo soy hitbox octane y solo me cambio de octane a fennec y fennec a octane entonces uy que buena parada he hecho es que si este es el tipico reto que dirías vale podemos hacer otro reto de mientras que no hayamos cumplido pero como hemos cumplido todos claro pues es literalmente ganar la partida y hasta con este coche pues si parece mas facil no diria yo de todos los que hemos hecho hombre para este nivel yo creo que si a ver no a ver yo por ejemplo yo creo que el del kickoff era mas facil pero no el de no ir al kickoff era mas facil de todos creo pero a ver 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 es que es que lo hemos visto que cuando yo estaba fk no nos dimos cuenta que tu fuiste al kickoff y no se que era fk despues pero claro lo vimos despues de subir veo de mientras meto este tiro vale si oh madre mia soy dominus player soy dominus player soy dominus player soy dominus player mira esto fake uy se mueve rio me estoy sintiendo rico eh con el dominus a ver por normal como me da medio que finiquito el partido bro es que claro hay una tabla plancha eh es mas tabla es mas tabla no se levanta el baton para arriba literalmente todo en una hoja de papel tu literalmente lo tenemos cerca no nos vendemos siempre cerca del compañero quieres que corte? ahi necesito un point no hace falta ni que corte vale yo me aguanto el balon hay tu un peo otro entiendo que me queda oye oye para para otro ya ya vamos ah ya voy va el elso el zapataki voy yo la vas no tengo boost hago fake y ahora voy yo y paniquean y me pongo derecha para seguirla cerca de ti para lo que pueda ocurrir y soy malo ahi como confio en mi mismo se la gano siempre y cuando la pueda seguir la sigo meto un pinch el otro le da pero la despeja hacia el yo cojo pequeños el tio se va a cagar encima chuto chuto se va al corner penalti Sergio Ramos corto para no vender a mi compañero la pongo medio la pongo medio y yo no tengo boost el lo tiene en cuenta en vez de intentar hacer un cañito yo cojo patch en vez de irme atrás del todo me quedo con el cogiendo pequeñitos lo que pasa es que el me ha dejado triste solo y desolado no te he dejado triste solo y desolado estás pillando patch medio lo he intentado no tengo boost mierda cuando entramos solo 1-0 quería escuadrazo ahí para atrás ayuto no me ha gol no entro casi me como el palo bloqueo tienes tiempo no te va nadie estoy izquierda yo estoy izquierda podre podre ir a pe adios no he llegado eh no no he llegado no como quieres que llegue con ese misil no estoy medio eh esa información la tiene en cuenta mi compañero y meto un pepo a la escuadra que habré puesto su cámara pero no pondré filtro porque esos son de uso exclusivo hombre la escuadra cuidado no no el tiro es en el primer partio un filtro se tiene que saber cuándo y en que momento es lo mismo no cuándo y en que momento eso es que tipo ya bueno bien yo te lo tengo que decir yo pero mira hago así hago así hago así hago así hago así hago así te dejo solo porque confío estoy entrenando tu defensa la bloqueo la tengo full entrenada ya hago así medio hago así medio claro iba a hacer el helicóptero helicóptero no toma si tomo no voy eh no voy no voy hago fake lo tengo lo tengo que bien es que como he confiado en ti eh va afuera va afuera va afuera va fuerisima se la traga confías en mi coño que se la saca confío en mi mismo que bien es que me aparece a que si este va a aparecer fake king no me aparece bien hay ahí está me engancho la pared me voy gracias por el bus que humilde que humilde que humilde me voy a dejar pero bueno no pasa nada uy 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 puedo claro te mueves como peces en el agua en el aire en una hoja de papel efectivamente de verdad no estoy pillando los nitros corta 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 si 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 para mi para mi para mi ayuda no me ha salido ayuda aquí ayuda aquí si tengo el balón ayuda ayuda estoy atrás estoy atrás corta corta llevas la pago izquierda hay que mantenerla en el corner porque si no se va a pasar el rival y así damos tiempo a que mi compañero haga algo hace un fake tactico aquí la lio porque ahí tendría controlado un poquito aquí me tiro porque se la gano confío en mi mismo se que van a pushear me están matando me muro me muro me muro me muro me muro me muro la tocas hago fake y ahora es momento de sacar los pasitos prohibidos me empuja a este tío y go claro que es mía asi que lo has ni tocado ni asisten mira mira mi asisten, vale have a great time hala hala te he pegado a ti que bien que bien y reto completado 3 de 3 se paco ya y me dan otro reto right or die Y se dice, eso no va a ver en pantalla Otro, family not friends Somos familia Tercera rebetilla Torres le doy, espectacular, no, cuarta O tercera, cuarta, cuarta rebetilla No, hoy es un episodio que creo de los mejores Por ahora Vale, ya ha salido, repetimos Repetimos Uy, ajera mucho, eh Le ha dado fuerte Le ha dado fuerte Seedding, creo que llega Llega Seedding, llega Seedding Llega Seedding, vale, Seedding, 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 Seedding Bueno, tú ya te has hecho el primer partido O sea, el de Musti, perdón No puede ser, estamos contra Haki Spider, y pone gracias Este está tilteado ya, eh Este está tilteado en una partida de antes con Spider No, no, no creo Bueno, metemos margen, ¿no? Metemos un poquito margen No lo ha intentado, eh Yo es que digo, le hago fake Pues no va a entrar nadie para hacer el fake, ¿qué ha pasado? Menos mal, está tilteado, eh Esta partida, esta partida Se va a ir, se va a ir Seguro, eh No vamos a poder hacer Pero dos de margen igual, eh Siempre Siempre Siempre, siempre Siempre, siempre Me entiendo Perfecto, que bien, que bien Pues te la paras tú, eh Por graciosito Ayuda, ayuda, ayuda Me he comido el palo Me he comido el palo Hay que ser honesto en esta vida Me he comido el palo Y yo me he comido el palo, la verdad Joder, vaya hostia la he metido El bloqueo No pasa nada ¿Me ven a hacer sin ayuda? Qué bueno, sí Tú estás mecánico, eh Tú estás oído Y estás gustosón, eh No, estoy muy bueno Como tengo que estar siempre Falsa humildad otra vez Más o menos, no Falsa humildad No, 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 falsa humildad Bueno, digo El pan de cada día, ¿no? No, el pan de cada día Coge más, Moos Coge más ¿Tienes alguna más? Lo siento mucho No, no Ah, y además Haces ver que vas y no vas No, no A mí me están dejando Me están dejando Omeya Pero ya que has hecho la mago Ya que estás, tírate Porque yo no me voy a tirar Pues ayuda Bueno, ayuda no No te puedo ayudar Perfecto Se matan entre ellos ¿Dónde vas? Ayudo Ayudo Llego, llego Bueno No pasa nada Otra, otra Dale otra Tío, tío, tío ¿Cómo que? Tío, tío Estás flipando, tú Tranquilo Lo tengo todo bajo control No tengo boost Está muy bien Pilla ese Mira, te lo dejo Porque soy buena gente No pillas el de medio Te va uno Te haces fake Y auxilio ¿Cómo salió eso? ¡Uy, uy, uy, qué bote! ¡Uy, uy, 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 uy! Vale, chuta, chuta Bueno, guay te da Haz lo que quieras ¡Uy, qué tragedia de esto! ¿Qué tú? Yo soy malo Tú ya ¡Uy, qué paradón! Me lo ha dado, ¿no? No me lo creo Qué suerte, por Dios Que me ha empujado, tú Pero este tío que estás bien ¡Pollarnos! Bueno, 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 bueno ¡Pollarnos! Bueno No, no, no Pollándonos Nos está metiendo de apoya Hasta el fondo Vamos a ver ¿Medio? Medio Chuta, chuta Un banger ¡Bang! Directo afuera Venga Este es el ramo Es un P1 Y llega, tío No podemos poner estos de margen, tío Toma, ve Toma, ve Tú, tranquilo Dios Dejen trabajar, por favor Así, bueno Tío ¡Gooooool! ¡Gol! ¡Espetacular! 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 Oye, no me pegues No, se ha ido No me lo puedo creer Se ha ido Se ha ido Bueno, pues nada Siguiente reto hay que hacer shielding O sea, el siguiente Aparte de la ruleta Siguiente partido, sí Veremos, veremos Era, era obvio Que se iba a ir Ya son dos chuchas, ¿verdad? Sí, sí, sí La verdad es que sí Siguiente ruletilla Le damos ¡Espetacular! Va, un gol para uno Es la clave Demodición Demodición Vale, ahora explicamos qué es Ahora explicamos qué es Vale, básicamente Que no podemos marcar Si no hay una demodición antes Tiene que haber una demo Por cada demo Un gol Si vemos que vamos sobrados Podemos hacer Joder, bro, no me lo puedo creer Dime que llegas Vale, vale Podemos hacer, pues, por ejemplo Es que tengo que petar a alguien No puedo hacérmela A no ser Vale, vale Vale, vale Yo no sé Para qué va a intentar Hacer eso Ha sucedido una tragedia Como has visto, ¿no? Mientras uno tiene el balón Y el otro tiene que ir a matar Pero claro, ahí no puedo ir a matar Yo aquí no puedo ir a matar Porque no tengo nitro No tengo nada Ese le he mandado A Wisconsin A ver, también te digo Que si se complica el reto Pues mira, pues el rookie, ¿sabes? Me viene a matar Me viene a matar Me viene a matar Me está cubriendo el reto ¿No me he matado? Hostia, que se tira, primo He troleado He troleado He troleado A ver Pido perdón, pido perdón Pido mucho perdón Pido perdón A Spanish 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 No puedo, tío Es que que hace ese, tío A ver, también te digo Que podemos marcar Y luego petar lo pete Por ejemplo, ¿sabes? No le he matado Hola, hola, hola Que fuck, me han robado, eh Me han robado Voy a matar No te voy a ir a matar No puedo, no te gusta Ah, bueno Me ha ganado un velocidad No, no, no Ve tú Voy yo Voy yo Voy yo, voy yo He matado uno, vale Ya podemos marcar No puedo matar al otro, eh Pero bueno, podemos meter un Goku A ti, a ti, a ti Perfecto, perfecto Vale, vale, vale Bien, bien, bien Bien, bien, bien Yo creo que la clave es hacer Spanish todo el rato, eh Pero que no sea obvio Voy yo Hago Spanish, hago Spanish Vale Está bien Es que sigue muy raro, tío Ah, ¿vas a matar tú? Sí, me espero, me espero Me espero a que te lo cargues Perfecto, que bien, que bien Se me ha frenado en seco, se me ha frenado en seco Cuidado, te ha bloqueado ¿Vale? Voy a aguantar Me la va a regalar Vale, voy a matar, aguanta, ¿vale? Me ha cargado, sí, sí Me ha frenado y se ha saltado Está bien, está bien No le pego y encima me ha mangado el nitro Lo mantengo Lo mantengo Vas tú a matar Ah, no tengo Bueno, necesito pillar Vale Y no hay aquí, perfecto Entro yo Madre, que piqueada ha pegado, ¿no? ese tío Bueno, bueno Lo de que ese, literalmente Este picando Este Vaya puto reseta ha pegado, bro Ah, también te digo No habías pensado ir al palo Ah, voy a ponerlo a derecha Voy a ponerlo a derecha, lo pongo a derecha Intentarlo Si no, pues el reto le van a dar poder, bro Bueno Ah, lo has visto, bro Voy a matarle Vale, he matado uno Venga, puedo dar un marcado, ¿no? ¿A ti? ¿A mí, bro? No puedo Chuto, ya está Vaya paradón Está bien Eh? He fallado tú, que modo soy Vamos a ver ¿Me voy a matar? No sé dónde está Está enganchado de la portería, tú A ver, lo bueno es que podemos marcar ahora Si metamos a otro se acumula, obviamente De esfuerzo ¿Puedo dar otra? Vale, nos podemos meter dos goldes Ahora hay que meter y ya está Vale, vale, esa demo se acumula, ¿vale? O sea, ahora ya podemos marcar Ha habido, en total, tres demos, tres codes Me parece correcto Sí, porque es que si no es imposible, vamos Es que... Joder, vaya a kickoff, tío, me da gana Es buena Tengo que esperar Qué hace Yo voy a meter el otro Voy a meter el otro Me ha hecho fake Tío Vaya, está bien Voy yo Voy yo, voy yo Va... Va, si o... Va, que ahora otro Vale, ya podemos meter más goldes aún El tío se da peda, ¿eh? Uy, espera Ah, he pensado que lo ha dado tú, hombre. ¡Fragura! Presidente. No tengo boost, no tengo boost, eh. Este, dame un poquillo low. Está bien. Me has robado el boost de medio. Ah, hombre. Tengo que esperar. ¿Qué haces? Estoy atrás yo para... ¿La pongo medio? No va nadie, es free top de derecho. Free mierda. Me he ido, me voy por atrás. Estoy ya tuya. Me he ido por atrás. Me ha matado de mi lado, bro. Oye, bro, este tío. Ese tío está hecho, vamos. Está bien. ¿Tengo que medio? Tengo 15 de nitro, ¿vale? Mucho tiempo, mucho tiempo. Tengo 15, tengo 15. Creo que esto no se lo espera. Lo que pasa es que doy tres toques sin querer. Tío de la derecha. ¿Tú ya? ¿Tú ya? Claro. Es free si puede. Esa no la pilla. Ya hace falta concentrarse bastante ya, eh. Ya no. El tío este la verdad es que no está guando. La verdad es que este tío, vamos. Probablemente puede ser mi compañero jugando mi main. Yo estoy flipando. Es que... Si ganamos somos 1700, ya. A ver. Vamos a marcar otro, ¿no? Sí, pero es que recuerda que tenemos que hacer el seeding aún, ¿no? ¿O qué era? Sí. Bueno, está tan durísimo, ¿no? Ha durado muy poco. ¿Echamos otra o qué? Sí. Pues venga, va. Vamos a echar una más. Venga, va. Let's go. No sé si veréis los high guys o qué veréis, pero... Este partido vais a ver. Este es el último sí o sí. Roll one. La ha quitado, la ha quitado. ¿Ha roto la roll one? La ha quitado el tío. Pues mira, toma karma. Karma instantáneo, chaval. Karma instantáneo por romperla. Bueno, la verdad es que puedo dar que desear lo que he hecho, ¿eh? Pero bueno. Hago fake. Hago fake, sí. Hago fake, sí. Voy para la izquierda. A ver si puedo pillarla. Ojo. ¡Cuenta! ¡No! Si contaba, tío. Pero no... Es que me la ha tirado muy floja para abajo, para el toque para arriba. Te queda muy abajo. Bueno, la verdad es que voy a meter otro por si acaso, ¿vale? Eh, sí, sí. La verdad. Me va a pasar, me va a pasar, me va a pasar y me lo hago yo. ¿Bajito? ¿Pinch? ¿Podemos hacer pinch? ¡Sí! ¡Ejos mío, además! ¡Eso es un godazo! Ha contado, ¿no? Hombre, yo vengo del seeding. ¿Cómo que no? He marcado yo, además. Vale, vale, vale. Preguntos. Hombre. Joder, que no. Además me ha dado god a mí. Te ha dado, tío. Esto cuenta. Podemos intentarlo, aún así, pero esto cuenta que flipa. Te ha dado cuenta. Este está fuerte, ¿eh? Sí, sí. ¿Me quiero? Claro. Bueno, yo me voy para atrás. Es todo tuyo, ¿vale? No creo, ¿no? Bueno, pues venga. Eso es seeding también. Sí, pero... Me ha gustado. Bueno, pero sigue siendo seeding. Vamos a ver. Es un seeding pocho. Me voy a cagar con la más serena. ¿Por qué le he dado con el alerón, tío? Si no hubiera salido un pepaco. Pues no el reto cumplió. Ahora sí que está cumplido. Seguro. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno. Bueno, pongo. Vete, Kiko. ¿Os rendís? ¿Por fate? No se rende. Dame una alegría, hombre. Que me quiero ir a editar el vídeo, que si no me da tiempo a subirlo. Vale, qué pena. Lo he intentado. La verdad. La voy a meter, no te va a engañar. A ver si hacen for fate. Ahora sí, ¿no? Va. ¿Han hecho for fate? ¡Bien! Vale. Episodio muy completo, creo. Episodio muy guapo. 1.700... Subimos al GC3, eh. De hecho, creo. ¿Hemos subido? Creo que sí, justísimo. Sí. Sí, hemos subido. Subimos al GC3. Hemos subido al último rango que hace falta para... Que nos dividí ahí para llegar a Super Sonic. Lo que pasa es que nos quedan 150 puntos, la verdad. No te voy a engañar. Bueno. No, no. 160, ¿no? Ah, yo creo que esos serán 4 episodios mínimo, eh. Creo yo. Pero yo creo que de tiempo vamos bien porque la temporada termina en un mes. Ah, creo que ha quedado un episodio muy, muy completo. Muy, muy guapo. Y poquito más que añadir. Date un like, que tenemos que llegar a 900 likes. Y cumplir este reto. Y Torres abre el canal. Y les voy a convencer para que también use la camp. A ver si podemos hacer una combi completa. Y poco más que añadir. ¿Tienes algo que decir, Torres? Nada. Pues ya está. Pues ya está. Pues chao, 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 chao. Chao, 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 chao. Chao, 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 chao. Chao.